Hector Becerril es congresista de la bancada Fujimorista. Con él trataremos el tema justamente de la solicitud, el indulto de Alberto Fujimori. Congresista Becerril, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bueno, la Comisión de Indultos le ha pedido a Alberto Fujimori que firme su solicitud. Alberto Nakazaki ha dicho, vamos a firmar. César Nakazaki, perdón. Ha dicho, vamos a firmar. Muy bien. ¿Qué significa esto para ustedes? Entonces, en medio hay el rumor de que podrían retirar ustedes la solicitud del indulto. ¿Hay algo de eso? Bueno, yo voy a ser claro. Yo no he conversado con el presidente ni con sus familiares. Pero acá quiero mostrar nuestra preocupación y rechazo. ¿Como bancada? Como bancada. A la forma como está actuando esta Comisión de Gracias Presidenciales al solicitar al expresidente que firme esta solicitud. ¿Pero por qué? Si es lo que dice el reglamento. Yo le voy a mostrar que el reglamento no dice eso. Acá tengo el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. En el artículo 16 dice claramente, la solicitud y gracia presidencial debe estar firmada por el solicitante. ¿Quién es solicitante? La solicitud podrá ser firmada por el posible beneficiario. O en su nombre, por un familiar, autoridad, entidad pública, organización o cualquier persona interesada en transmitir la voluntad del solicitante. En ningún lugar dice que tiene que firmar el posible beneficiario. Pero se entiende que si no lo firma el beneficiario, lo firman, como usted ha dicho, otras personas, familiares, autoridades, instituciones, siempre y cuando el beneficiario físicamente o mentalmente no pueda hacerlo. No. No dice el reglamento. El reglamento es claro. No habla que esté imposibilitado físicamente. No dice eso. El reglamento es claro. Aún más, en este caso, por ejemplo, todos sabemos que este pedido de indulto ha sido por un convencimiento de los hijos del expresidente. Y por lo tanto, ellos como responsables han firmado este pedido de indulto. Por lo tanto, el expresidente no tiene por qué firmarlo. Como repito, no es un requisito que pide el reglamento. Para ustedes, entonces, ¿a qué se debe la presión? Porque fue una declaración de la Ministra de Justicia. Y ahora, este pedido de la Comisión de Indultos para que firme Alberto Fujimori. ¿A qué se debe? Nosotros estamos claros en este tema. No solamente de un inicio se ha visto ya el sesgo político de la Ministra de Justicia. También acá nos da que pensar que esta comisión, que depende obviamente de este ministerio, ya han comenzado a poner piedras en el camino, a buscar dilatar el tema del indulto. No hay que olvidar que, por ejemplo, integrante de esta comisión está el señor Arroyo Cuyubamba, quien fue senador por cambio 90. Y todos conocemos que es un antifujimorista declarado. No hay que olvidar que durante el proceso electoral anterior, a otro pastor, ahora congresista por nuestro partido, Julio Rosas, le escribió una carta donde cuestiona su adhesión al Fujimorismo. Y aún más manifiesta en esa carta que no debe tener pena de Alberto Fujimori. Digo yo, un pastor como este señor Arroyo Cuyubamba, con esos valores morales, ¿puede ser parte de esta comisión? También tenemos el caso del señor Oscar Aizanoa, quien es presidente de la comisión, quien en el 2007, siendo agente del Estado, se allanó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Castro Castro. Donde, en realidad ahí, el Estado fue condenado como violador de derechos humanos y obligado a pagar 3 millones de dólares por la muerte de 41 terroristas. Hay un sesgo político, claramente, y una intención clara de esta comisión de dilatar el proceso del pedido del indulto. Muy bien, pero en todo caso, el Fujimorismo y la familia sabían de la conformación de esta comisión de indultos. ¿Por qué la oportunidad? ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, por qué no firmaron una solicitud durante el gobierno de Alan García con otra comisión de indultos? ¿O por qué no esperan y lo hacen después, cuando cambie esta comisión de indultos? Primero, porque... O sea, las condiciones están dadas y ustedes se someten a esas condiciones. Porque primero, la salud del expresidente Fujimori se agrada. No hay que olvidar que en un tiempo corto ha tenido dos intervenciones. Tan es así que el expresidente estaba renuente a firmar el indulto. Son sus hijos que al ver el estado de salud, que cada día se rescraja más, se opta por pedir este indulto. Mucha gente tenía esa sensación después de las operaciones y cuando se mostró las fotos de la lengua del expresidente. Pero toda esta campaña que apareció con la postal y después él pintando un cuadro sentado, no está haciendo que la gente empiece a dudar y empiece a decir, o caray, no está tan mal. Si está pintando, si él está dirigiendo su propio proceso de publicidad y de sensibilización aparente, no está tan mal. El hecho que el expresidente haga sus pinturas, sus cuadros, es casualmente fruto de un tratamiento contra la depresión grave que él tuvo en su momento. Por lo tanto, eso no significa que esté bien de salud. No hay que olvidar que ya el año 97 fue diagnosticado un carcinoma localizado. En 2008, ese nuevamente diagnóstico fue corroborado. ¿Y quién ha corroborado que el expresidente tiene cáncer? La entidad más importante y especializada del país, que es el INEM, el Instituto de Enfermedades Neoplásticas del país. Con eso está claramente demostrado que la enfermedad del presidente es cáncer. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿en la bancada están todos unidos en torno al pedido del indulto? ¿O hay quienes piensan como Vladimir Montesinos, que no debió presentarse? Si bien esto es un tema netamente familiar, todos los fujimoristas de la bancada, y lo digo con completa convicción, todos estamos de acuerdo en este pedido que ha realizado la familia del expresidente. ¿Van ustedes como bancada a tomar alguna acción política contra la ministra de Justicia, contra el Ministerio de Justicia? No sé. No, nosotros simplemente hacemos un llamado a la ministra que deje el sesgo político que tiene, que deje de salir a adelantar la opinión, porque es lamentable. Ahora, perdóneme, ¿por qué cree usted que ella tiene ese sesgo político? No hay que olvidar en realidad, ella... No me diga usted su lazo familiar, porque haber estado casada con quien estuvo, no significa eso que se le va a transmitir toda su mentalidad. Es conocido y además rubricado por las declaraciones que ha salido a hacer. No hay que olvidar, salió a decir que el tema del indulto no está en la agenda, que espere su cola para que pueda ver su caso. En realidad, lamentables declaraciones que no deberían haberse hecho. Y me preocupa de que también el primer ministro tenga sus declaraciones. Digo yo, ¿le están dando el derrotero a Ollantumala para que camine por ahí? O en todo caso, pues digamos, ellos siendo parte del Ejecutivo. Y sabiendo que es una potencia del presidente Ollanta, que está adelantándose de una forma irrespetuosa a lo que él pueda decir finalmente... Pero el presidente Ollantumala fue el que prácticamente los invitó, invitó a la familia a presentar la solicitud. Por eso nos llama la atención, si él invita a pedir el indulto, que su primer ministro y su ministro de justicia salgan a oponerse a esto, a adelantar la opinión, que eso deja mucho que desear de parte de ellos. Conorita Becerril, muchísimas gracias por su presencia. A usted, Enrique. Muy amable. Vamos a ir a la pausa, regresamos.